Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy RamenBeruB2 Continuamos con otro capítulo de Curiosity que además va a ser muy divertido Se llama cuando el balón quiere y cuando el balón no quiere entrar Bueno, antes de empezar este capítulo quería hablaros un poquito sobre esa capturadora Porque me coséis a preguntas ¿Es válido para todos los países? Si, por supuesto, es válido para todos los países Mis suscriptores son de todos los países y por supuesto siempre que dé yo el premio Será para todos los países No os preocupéis porque yo corro con los gastos de envío Allá donde vaya, aquel a quien le toque, ¿vale? Pues será recompensado con esa capturadora PVR2 de Howpack Otra pregunta muy común, ¿vale? ¿Que cuándo es el sorteo? También, no os preocupéis Como dije en el capítulo anterior, el sorteo será Cuando tenga los clips suficientes como para hacer un capítulo especial Como para regalar otra, ¿vale? En fin, a ver si me explico La capturadora es un regalo que me han hecho a mí, ¿vale? Y aclaro esto porque encima recibo alguna crítica por sortear la capturadora Que esto ya es el colmo, ¿no? La capturadora me la han regalado a mí, ¿vale? A mí Y yo os la regalo a vosotros Que si la puedo revender Yo ya tengo una, ¿vale? Entonces, ¿para qué quiero otra, no? ¿La puedo revender? Sí, la podría revender y sacarme algún dinerillo Pero veo más justo que ya que me la han regalado gracias a vosotros ¿Vale? Gracias a que vosotros veis mis vídeos Pues vería, veo justo Regalarosla yo a vosotros, ¿vale? Por lo menos a uno de vosotros, ¿no? A quien le toque, ¿no? A quien más fortuna tenga Bueno, pues ya está Y me van a mandar otra No sé si será una PVR2 o una Rocket, ¿vale? Que es esta portátil pequeñita tan bonita No lo sé, ¿vale? Cualquiera de las dos que me vuelvan a enviar La volveré a regalar Pero esta vez ya no será un sorteo Sino que será que os lo curréis, ¿vale? Que me mandéis vosotros vuestros bugs Y ahora, por favor, un poquito de... Vamos a comenzar, vamos a comenzar Así es que necesito un poquito de música de circo Porque lo que viene es de circo Así es que comenzamos con un vídeo que nos trae Dragonfire Fijaros, bueno, la jugada es buena Ahí tenemos una ocasión clara de gol El disparo que rechaza el portero Otro tiro más Que despeja de chilena Y el último, por cierto, a puerta vacía Lo tira fuera, ¿no? Sorprendente cuando se supone que el juego es en automático, ¿no? Ese disparo que acaba saliendo fuera Pero tenemos otra jugada más Que nos manda el mismo chico, Dragonfire Bueno, tenemos ahí el pase La jugada es buena, al toque Venga, un toquecito más A puerta vacía Punto de penalti Al palo, al otro palo Recogemos el rechace Otra vez más Venga, por favor Por favor, eh Venga Lenin nos manda esta jugada también Bueno, esto es que el balón no quiere entrar Y si no quiere entrar Pues no entra Ahí estamos Vamos a recuperar otra vez ese balón Ahí lo tenemos Venga Vamos para arriba Vamos para arriba Ahí el pase al hueco Ojo, atención Otra vez Punto de penalti El portero va a parar Rechace Despejo Despeje Debajo de los palos La chilena La para el portero Otro tiro más Y la vuelve a parar Madre mía Pues no será por ocasiones José López nos manda este Fijaros Se va De uno De dos De todos Casi Bueno Fijaros Madre mía El larguero Por favor Bueno Por fin Por fin ha sido gol ¿No? Por fin ha sido gol Ah no Ah no Espérate Que ha sido fuera de juego Bueno En fin Esto es una auténtica sobrada Pero esto ya es la hostia Porque fijaros Penalti ¿Vale? Esto nos lo manda Mick Kinet Bueno Penalti a favor Tenemos Todas las de Las de meter este gol Pero claro Si se nos pone un jugador en medio Es más complicado ¿Verdad? Bueno Pues eso es lo que va a suceder A la hora de lanzar el penalti Ahí lo tenemos Un tío plantado en el medio En el medio Justo en el punto de penalti Y no podemos lanzar el penalti Esto ya es de coña ¿No? O sea ¿En serio? ¿En serio pasan estas cosas? Madre mía Fijaros Claro Lógicamente le va a dar el balón Pero es que hay un tío en medio Es un poco absurdo ¿No? No le va a dar Eh Es lamentable Esto Esto es lamentable Bueno Fijaros como ¡Bum! A la hora de darle Le mete una patada a un jugador Que yo no sé que pinta ahí en medio Yo no sé si es que está Está lesionado Es que no lo entiendo No lo entiendo Es ahí en el medio Y no se quiere mover El árbitro tampoco dice nada Y no penséis ni por un momento Que el tío se levanta Y dice Me vuelvo a sentar Este es más vago Que vago Vamos La hora de la siesta Eh MikiNed nos manda este otro también ¿Vale? Bueno fijaros la jugada Porque tiene tela Está a cámara lenta Un poquito Para que apreciéis Bueno Fijaros No hay portero Pero el balón se queda atrás Fijaros Le da Le da Pero bueno Vuelve a coger el rechace ¿No? Vuelve a coger el rechace Le da Le pega en la mano Clarísimamente Yo no sé Esto de las manos No lo entiendo O que las pongan O que las quiten ¿Vale? Pero que Es que madre mía Mira Fijaros cuantos fallos Porque va a tirar No le da el balón Pero esto que ir Y bueno Y encima El despeje del defensor Pega en el portero Y tampoco entra Bueno En fin Esto es Cuando el juego quiere que entre Entra Y cuando no quiere No entra Es curioso ¿No? Es curioso Cuando menos Cuando menos Curioso Curiosity Bueno pues de eso Es de lo que se trata este programa ¿No? De De ver esas curiosidades ¿Por qué hacen esto Los señores de A-Sport? Una cosa es que En el fútbol Bueno pues Se suele tener fortuna A veces más Y a veces menos Pero esto es escandaloso Porque Resulta que ganas Cuando el juego quiere que ganes ¿No? Fijaros Vaya gol O sea Después de lo que acabamos de ver Después de lo que acabamos de ver Que era de circo ¿No? El balón no quiere entrar Ahora Entran todas ¿No? Esta nos la manda José López También Ya nos había mandado Una de esas De que parece que el balón No quiere entrar Y sin embargo A él Le meten un gol Como ese Que acabáis de ver ¿No? Fijaros en este gol Nos lo manda Kamikaze Tomelloso ¿Vale? Es un compi mío Bueno fijaros Fijaros en el gol Porque Bueno aparte del lag Que eso es otro tema ¿Vale? Aparte Fijaros en el gol Porque Es muy curioso ¿Vale? ¿Veis ahí como va a tropezar el jugador? Da varias vueltas Y va arrastrando el balón ¿Qué es esto? Esto no sucede El portero debería haber despejado ese balón ¿No? Y sin embargo No sucede No suceden esas cosas Parece que el portero Se queda Como diciendo ¿Dónde está el balón? ¿No? What the fuck Fijaros en la repetición Se va a ver muchísimo mejor Porque Es increíble ¿No? O sea Va rodando el jugador No pito penalti En ningún momento el árbitro O sea que no hay penalti Sin embargo Se lleva el balón Dando vueltas Bueno fijaros Ahí está la repetición ¿Vale? Y el portero no se entera Ahí podía haber hecho algo más ¿Verdad? Muchas veces El portero se lanza De una manera espectacular A por el balón ¿No? Y lo despeja en la línea de gol En esta ocasión No Bueno fijaros este gol ¿No? Ese despeje Y bueno Es lamentable O sea que pasen estas cosas Que sucedan estas cosas Como las que nos ha mandado Nicolás Es Es que es Es asqueroso Nos manda este otro penalti también Bueno fijaros Porque va a lanzar el penalti Nicolás Y bueno De circo ¿No? Ahí está Esos Esos balones Al medio Vamos a ver Una cosa es que lo eches al medio Arriba ¿Vale? Y otra cosa es que Hagas Bueno pues ese Esa Ese penalti a lo panenca ¿No? Y no lo pueda parar el portero Aunque quedándose en el medio Le pasó el balón por al lado ¿No? Y este tipo de cosas también A menudo Da mucho miedo Pasarle el balón a nuestro portero Porque nos suceden cosas así ¿No? Cosas así Y cosas como esta otra Fijaros Es increíble Increíble Le traspasa La mano O sea Yo de verdad No entiendo O sea Esto es El tiro va a ser gol Y punto ¿No? Y da igual hacia donde se lance el portero O si se lanza O si no se lanza Da igual Y el juego se las va a apañar Para que sea gol o no Y esto Cuando Cuando competimos Bueno yo en mi caso por ejemplo Compito en modo club Estas cosas dan mucha rabia Que sucedan ¿No? Un penalti en contra Un no se que en contra Y que pierdas por un Por tan solo un gol ¿No? Bueno pues Me parece increíble Fijaros Este partido Este partido tiene coña Porque esto es en manual ¿Vale? Este nos lo manda Rizzel Gamer Este partido es en manual Y Rizzel Está jugando contra El campeón del mundo en manual ¿Vale? Contra el que va primero En la clasificación del manual Y le pitan un penalti En el 90 ¿Vale? Y bueno pues el rival se lo mete Pero Rizzel A la desesperada Porque ya iba a pitar El árbitro En manual Ojo En manual Hace ese disparo ¿Vale? Ese disparo que habréis visto Muchas veces Yo lo que nunca lo había visto Era en manual ¿Vale? Pero fijaros que el balón El balón Entra ¿No? O sea en el minuto 90 Minuto guiri De esto ya hicimos un capítulo Hablando del minuto guiri ¿No? Se inventa el árbitro Un penalti Te mete en un gol Que no debería haber sido Y acto seguido Tira desde ahí Y fijaros que el rival Hace lo mismo ¿No? Intenta la épica también ¿No? Meterle también el gol ¿No? Pero bueno Ya se acaba el partido Y no hay tiempo para más Y la verdad es que Da muchísima rabia Que te piten un penalti En el 90 ¿Vale? Un penalti injusto Porque repetimos La mayoría de las veces La inmensa mayoría de las veces No hacemos nada Para que el árbitro Pite penalti ¿Vale? O sea Normalmente digo ¿No? Porque hay veces que sí Que te tiras Y la has pegado Pues si la has pegado La has pegado Pero es que se los inventa ¿No? En fin Pero más rabia tiene que dar Que te metan luego Ese otro gol ¿Verdad? Desde el medio del campo En fin Bueno Gabo nos manda Nos manda esta jugada Y fijaros Porque es una falta Al borde Bueno al borde del área Y así Y la va a lanzar Esto es una cosa Que la gente hace mucho A mi me da mucha rabia No me parece No me parece fútbol No me parece real Poner a un tío Debajo de los palos Es absurdo En el fútbol No se hace No entiendo Porque aquí Se puede permitir Este tipo de cosas Pero aún y todo Bueno en este caso Va a ser gol ¿Vale? Porque esto va ahora De goles De cuando la máquina Quiere que entre Y fijaros Yo para mi Para mi Que Gabo Cuando se le pasó el tiempo Se le acabó el tiempo Porque el balón Va muy bombeado ¿Vale? Y parece que En vez de tirar ¿Vale? La centró ¿Vale? La centra A las manos del portero Y por culpa De haber metido A ese jugador Debajo de los palos Pues fijaros Lo que pasa El balón Acaba entrando ¿Cómo no? Bueno Tenemos más Más clips Muchísimas gracias A todos los que me mandáis Estos clips ¿Vale? Que sin vuestra ayuda No sería posible Por ejemplo Este de PaiStyle5 Que nos manda Este ¿No? Bueno Un jugador se tira Ensegada Arrolla al otro Incluido al portero El rival se va Con el balón Y bueno Pues ahora vais a ver Porque de nuevo ¿Vale? O sea De nuevo Fijaros que revolcones Se pegan por el área Dios mío ¿Qué juego es este? Madre mía Bueno Este Carracedo Nos manda Este otro Para que veáis Voy a volver a poner La repetición ¿No? Esto de que los jugadores Se emparan Y no van a por el balón ¿Pero qué es? ¿No? Los dos centrales Y tiene que venir El delantero A llevar ese balón Bueno Este nos lo Manda Rizzle también ¿Vale? Bueno Pues fijaros Cuando el balón Quiere entrar Entra Y cuando no quiere entrar No entra Lógicamente Pero Es que es Cuando le da la gana Al juego ¿No? A mi me da muchísima rabia Que pasen Cosas como esta Ya vais a ver Coge el balón Vuelve para atrás Y ahí Coge una especie De carrerilla ¿No? Bueno El me comentó Rizzle es amigo ¿Vale? El me comenta No puedo hacer nada O sea El portero Vas un poquito Para atrás Pues para coger Un poco de carrerilla Y de repente ¡Fum! El portero sale zumbando Y se mete Dentro de la portería Corriendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh Lógicamente Estas cosas dan mucha rabia ¿No? Porque si Si ya Igual te está resultando Difícil meter un gol Fijaros que el partido Eh Bueno Pues va 2-1 Y te meten un gol así Pues da mucha rabia Bueno Aquí Una zampada del portero Eh Y que no hablamos De un portero de bronce ¿No? Que sería igual Más normal Sería más normal No al revés Igual el portero de bronce Lo para absolutamente todo Y Y en este caso Por ejemplo Eh Un portero como es el del Barcelona Pues va Y te hace eso ¿No? Que Que dices Y bueno Y por último Este gol que me marcan a mí ¿No? Pues para Para variar Desde Desde ahí ¿No? Desde ahí Y ya Bueno Esto empieza a ser Muy habitual ¿Vale? Una cosa son Goles lejanos ¿Vale? Como un bitiro Por ejemplo Y cosas así Que tengas que darle Cierto efecto Y demás Y otra cosa es Que tires Desde donde tires Sea gol Es muy Muy molesto Quería pedir Quería pedir perdón A A Luis Barrera Y A Estebanuto Gamer Pro ¿Vale? Que son dos chicos Que me mandaron unos clips Y no puse los nombres De ellos Así es que Desde aquí Un fuerte saludo Repito Muchísimas gracias A todos los que me mandáis Estos vídeos Que sois vosotros Los que realmente Hacéis estos Que estos vídeos Sean posibles Eh Deciros Que bueno También me habéis preguntado mucho ¿Cómo te mando un vídeo? ¿No? Bueno Lo mejor Lo mejor de todo Es que lo subáis A Youtube En oculto Y me mandéis El link Por Twitter O por Facebook ¿Vale? Me da absolutamente Incluso por Skype ¿Vale? Me da absolutamente igual Pero lo mejor Es que lo subáis a Youtube Y yo ya me lo descargo Desde allí Y nada más Chavales Espero que os haya gustado Creo que ha estado bien ¿No? Ha sido divertido Cuando quiere entrar el balón Y cuando no quiere entrar el balón Que de estas Bueno Eh Supongo que A todos os ha pasado Muchísimas veces Esos A unos más que a otros Sin duda Pero bueno Espero que os lo hayáis pasado Viendo el capítulo Ya sabéis Like al vídeo Favoritos Nos vemos en el siguiente Misterios ocultos Chao Chao ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero yoga bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA REM garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey Ya O es el plaf Para el REM Te mola el FIFA Suscríbete Tres